Según han confirmado fuentes de la Consejería de Justicia al diario ABC, las obras de reforma que se están llevando a cabo en los juzgados de Marchena han tenido que paralizarse tras encontrar restos óseos. De acuerdo con el artículo publicado hoy en el citado periódico, los restos humanos y de animales fueron localizados en uno de los patios el pasado 6 de julio, cuando se procedió a abrir una zanja para sustituir la red de saneamiento enterrada. Fue la Comisión Provincial de Cultura la que ordenó parar los trabajos, puesto que siguiendo el protocolo hay que dictaminar ahora el valor de esos restos antes de reanudar las obras. Según ABC, un primer estudio forense ha determinado que se tratan de restos con más de 20 años de antigüedad y sin relevancia judicial. Por su parte, la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla ha señalado que podría tratarse de un osario y que tras el correspondiente estudio arqueológico se podrá establecer la antigüedad de los huesos y su posible procedencia. Desde el diario ABC se recuerda que los juzgados de nuestro municipio se asientan sobre un antiguo convento franciscano que data de la primera mitad del siglo XVI. Del mismo modo, conviene tener en cuenta que se sitúan dentro del recinto amurallado declarado Bien de Interés Cultural. El insólito hallazgo se enmarca dentro de las obras que se acometieron hace unos meses en los juzgados de Marchena para remodelar los aseos de la planta baja y mejorar su accesibilidad, tal y como explica ABC. De momento, el proyecto arquitectónico y el arqueológico requieren del pronunciamiento de la Comisión de Patrimonio Histórico Provincial de la Delegación de Cultura para poder retomar la reforma y descubrir qué misterios se encuentran detrás.